¿Qué es el fútbol? Del mismo lado de la gente. El fútbol no va en contra de estas manifestaciones y de este pedido de justicia. Pudimos recuperar a todos los jugadores. Aguedi está para jugar, Puch está para jugar, Pinar está para jugar. En un momento teníamos a los tres con posibilidad de no hacerlo. Hoy el Chapa no entrenó normal porque tiene una pequeña molestia en uno de los tobillos, digamos. El médico podría explicar mejor la situación, pero es un día de descanso que no va a afectar para nada en su rendimiento porque él viene entrenando, no faltó ningún día, jugó los cuatro partidos amistosos, así que está en un momento muy bueno. Por supuesto que los festejos, si se da esa situación, no va a ser igual. Va a ser mucho, digamos, o muy distinto. Muy distinto. Porque lo sentimos así. Aún siendo extranjeros uno siente porque tenemos a los chicos, a los jugadores, tenemos a sus amigos, a sus familiares que evidentemente están sufriendo toda esta situación que vive el país. Entonces, seguramente si hay un festejo será totalmente distinto, no igual a una situación normal. Empezando por Audax, es un equipo muy peligroso con un juego directo, digamos. Es uno de los equipos que trabaja distinto, que planifica distinto un partido, que intenta jugar distinto a la mayoría. Juega mucho más directo, con salidas hacia los delanteros, con transiciones ofensivas rápidas, con poca tenencia del balón, pero muy peligrosos, a partir de una segunda pelota, de una segunda jugada. Entonces, es algo que a lo mejor no veníamos enfrentando a equipos de esa característica. ¡Gracias!